Para la gente que vea esto en YouTube, yo el juego he visto pequeñas partes en el stream de gomo y, o sea, que no va a ser un blind run como tal, pero... O sea, va a ser la primera vez que lo juego y tampoco he visto tanto en el stream de gomo, así que... No he pasado de aquí, de momento, aunque haya visto partes en el stream de gomo, por ejemplo, he visto el boss final también. Pero la gran mayoría del juego no la he visto, confirmo que he leído todos. Lo hemos leído todo, está... Ahora, tenemos problemas, está... Que hemos leído todo de canteo. ¿Os gustaba el vídeo? No sé qué... No he hecho nada de esto, o sea... He pillado la primera pantalla, he visto que funcionaba en el stream, para adentro. Vale, las dificultades. No quiero morir, se llama la primera, o sea, ya empezamos mal. Elige esta dificultad si prefieres tener una experiencia de juego más relajada. No. Cuando estés en combate tendrás una posibilidad de éxito elevada. Aunque no carece de desafíos, este nivel de dificultad te permitirá mantener controlada la tensión arterial. Aquí tengo... Para controlar la tensión. Vale, siguiente. Hacedme daño. Elige esta dificultad si quieres jugar sin ajustes. Necesitarán mantener cierto equilibrio entre concentración, agresión y audacia para garantizar tu supervivencia. Ultraviolencia. Para los jugadores que quieren un desafío, esta dificultad pondrá a prueba tu percepción y tus reflejos. Y el cambio al éxito estará determinado por la elección de la herramienta correcta para el trabajo. Hay menos tutoriales. Dime que... No me dejan en ultra pesadilla. O sea, que esto se desbloquea. Vamos a ir por orden. Pesadilla. Para jugadores expertos. Combate al límite. Un error puede superar la diferencia entre vivir o sufrir una terrible muerte. No hay tutoriales. Eso está bien. Yo no quiero tutoriales. ¿Para qué? Si no he jugado nunca. ¿Para qué quiero un tutorial? Ultra pesadilla. Que es lo que yo elegiría. Es como pesadilla pero con un ajuste importante. Si mueres la campaña habrá terminado. Y dejarás un indicador de muerte como recordatorio de lo lejos que llegaste. Puedo guardar tu campaña tras completar una misión. Morir o flotar en una prueba rúnica. No afectará tu progresa. Esto me recuerda a elegir la dificultad Lucy en Final Fantasy Type-0. Hostia, ultra pesadilla tiene muy buena pinta. Vamos a elegir pesadilla porque ultra pesadilla no me deja elegirlo. Ha pasado la primera vez así que vamos a elegir pesadilla. Vale, combate al límite. Un error puede superar la diferencia entre vivir o sufrir una terrible muerte. No hay tutoriales. Para adentro. Tras empezar la campaña de pesadilla no podré cambiar los ajustes de dificultad. ¿Quieres continuar? No. Vale, vamos a hacer la intro. Cambiarse terminando la mente por los reinos de las sombras enfrentándote al mal allá donde otros vacilan. Que tu sed de venganza no decaiga nunca. Que la sangre de tu espada no se seque nunca y que no volvamos a necesitarte nunca. Corrax 7-17. Pues le han dicho la sed de venganza que no decaiga nunca. Han venido a hablar con la persona indicada. Pulsa A por A continuar. Necesita el mando, en serio. Supongo que con un Enter servirá. Pues no, no sirve. A todo esto no me se los controla la primera vez que juego. Pero parece que me ha pillado, en serio me ha pillado el... Son feroces, brutales, despiadados. Pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Me parece bien. Se va a ver, ¿eh? Esto creo que no alcanza a ver en el estrés de goma. Ah, sí. Empieza bien, empieza bien. Vale. Ah... No me sé los controles, ¿eh? Ok, ya está. Vale. Están haciendo una especie de ritual tosatánico tochungo con mi cadáver. Pero parece que me he liberado fuertemente y me han dejado casualmente una pistola en el suelo. Ah... Vale. Todo correcto. ¿Se va a ver de aquí? Sí, no me salgo el plano. Mientras no me salga el plano, que cuando juego con teclado tengo que estar así. Y se me corta la cabeza. Así que tengo que jugar así. Vamos a comentar. También que me duele el cuyo. ¿El Jesus reviviste? Ya me gustaría tener esa... Esa cosa. ¿Desconecta el mando? Pues... No se me había ocurrido esa genial idea. Vale. Ah... Supongo que todo esto. No hay mucho que hacer. Pulsa E. Están ahí haciendo su ritual macabro tochungo para revivirme. Suena muy alto. Ah... Gente, ¿tengo que bajar del volumen al juego? Qué guapo. Vale. Vamos a... Pillar el traje. Está bien el adu... Yo creo que está altísimo. Se me oye cuando... Están todos sus sonidos ahí. Yo creo que está altísimo. Ten en cuenta que va para YouTube. Se me tiene que oír por encima claramente del sonido de fondo. Yo creo que lo voy a bajar un poco. Por los niveles que estoy viendo. Es que si no, no se me va a oír viendo. Bueno, son las escenas y suena alto. Ah... Pero en las escenas de combate también va a sonar así de alto. Se te oye fuerte. Ah, porque estoy gritando, pero son la... Es casi la una de la mañana. Voy a bajar el volumen dentro un poco. Tengo que ser satélite desactivado sin señal. Ojo del mapa. Traceroute. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo. Ya tenemos un objetivo. Parece que es activar el satélite ese. Ok. Bienvenido. Soy el doctor Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Hubiera hecho lo mismo. Vale. Quiero probar también controles, pero... Me voy a dejar dar puñe... Ah... Con la F. Ok. Vale. Eso es el remate. Triple kill no está mal. Ok. Los momentos son demasiado débiles. Para compensarlo, me volverá a pasar la máxima dificultad en un futuro. Ah... Hay que ver eso. Hay que ver eso. Ojo. Vale. Primer arma decente. Parece. Escopeta de combate. No soy muy fan de las escopetas en este tipo de juegos. Aunque en este juego seguro que es súper útil. Vale. Ahí viene uno. Y este parece más peligroso. O quizá no. Quizá no era tan peligroso. A ver... Como en el R5. El R5 lo tenemos que pasar en difícil. ¿Cómo se cambia de arma? Con la Q. Y también con los numéricos. Ok. Eh, porque voy tan lento. Ah, estaba agachado. Ok. Vale. Vale. Veo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veo cinco. Nada, parece que doy por derecha. Ok. ¿Dónde está el que falta? Me falta uno. Y con estos hackscores no tengo buen sonido. Supongo que es esto. Es lo único que falta. Pregunto cuándo tardará la vendetta en morir por primera vez. Ah, poco. Supongo que poco. Bastante poco. Por detrás. Por detrás. Este juego me va a gustar Este juego me va a gustar Una cosa tengo que decir Una cosa tengo que decir El infierno devora a los apáticos Joder, ya estaría devorando El movimiento es la clave para la victoria en combates ¿Me estás dando un consejo, juego de mierda? Me está muerto rápido Una cosa voy a decir Visto parece divertido No he hecho nada Y jugado es mucho más divertido Presencia de nuevo En niveles terminados Lo quita activo Presencia demoníaca ilimitada Que juegazo Hostias, que juegazo Me voy a pasar muy bien Visto parece menos divertido De lo que en realidad es No estoy dejando nada No podemos dejar que abandone este lugar Podría estropearlo todo Vamos a darle porque esto tiene pinta de juegazo ¿Será el prólogo? Lo tengo altísimo Lo tengo altísimo, tío A ver, tío, cuando pillo mi guitarra No, se acabó No me ha dado tiempo Tengo que estar más atento a esas cosas, tío Tengo que estar más atento Porque ahora le he estado cuidando Repito todo esto Y cuando se me pongo ¡Vamos! Gracias por ver el video.